Muy bien, vamos a empezar con el cruce y cómo evitar el cruce, especialmente cómo marcar el no cruce a la mujer. Sí, y evitar que la mujer cruce y entonces así poder seguir con la caminata. Bien, entonces, desde el abrazo... Y vamos a usar un cambio de dinámica para ir al 1, 2, 3 o llevarla al cruce. 6, 7 y 8. Entonces, para evitar el cruce, lo que tengo que hacer, lo vamos a hacer de frente, así es muy claro. Vamos a hacerlo en tiempo simple primero. Este sería el paso número 3. En el paso número 4, yo voy a invadir ese carril para evitar el cruce. Entonces, acá la mujer va a sentir que no puede ir al cruce. Sí, porque la pierna del hombre lo está impidiendo. Entonces, yo el próximo paso lo voy a hacer en línea de recta. Ya no voy a hacer el número 5, que sería el cruce. Vamos una vez más. 1, 2, 3, 4. Y acá me meto en el carril central para evitar el cruce. Y después puedo ir a la resolución. La cantidad de pasos va a ser exactamente los mismos pasos. Pero nos va a dar otra salida. Nos va a dar otra dinámica. En cambio, si yo voy al cruce, voy a necesitar un tiempo para ir al cruce. Acá puedo cambiar la dinámica sin ir al cruce. Y estoy decidiendo cuándo ir al cruce y cuándo no. Entonces, cuando yo le doy un espacio a la mujer para que vaya al cruce, es el momento donde la mujer va a entender que tiene que cruzar. Pero cuando ella encuentra que hay un obstáculo, que sería la pierna del hombre, ella lo que va a hacer es seguir la línea recta. Continuar caminando en la línea de baile. Y quizás también este recurso sirve en algún momento cuando estamos en la milonga y hay un espacio para poder desplazar. En lugar de detenernos con el cruce, continuamos la caminata sin cruzar. Vamos a mostrar una vez más. Ahora desde los detalles para la mujer. Si comenzamos desde el paso básico, vamos al 3. Número 4. En lugar del hombre seguir en el carril externo, se va a cruzar. Vamos a sentir, generalmente puede ser el contacto, pero si no, ya con la ubicación del paso y de la cadera, ya nos va a indicar que aquí no hay posibilidad para cruzar. No podríamos porque está su pierna. Entonces, nuestro próximo paso, vamos a continuar en esa línea recta para pisar atrás con izquierda en lugar de cruzar en el 5, como normalmente lo haríamos con el paso básico. Y después podemos hacer la resolución 6, 7, 8, o quizás el hombre decide continuar caminando. ¿Para qué sirve el cruce y el no cruce? Aquí es donde empezamos, tenemos un nivel más, empezamos a trabajar más como intermedio. Acá empezamos a tratar de sacar las estructuras. Esto quiere decir que vamos a tener que estar un poco más sensibles a la hora de marcar y a la hora de sentir la marca. Cuando yo la llevo a un cruce, no es por la estructura, sino es porque lo empiezo a marcar. Empiezo a crear el espacio para que ella vaya al cruce, porque es lo que la marca o lo que nosotros decidimos con la música. Y no porque se transformó en una estructura robótica que tengo que ir siempre al número 5 a cruzar. Entonces, como experiencia, si el hombre no marca el cruce, la mujer no va a cruzar. A veces, algunos hombres solamente esperan a que la mujer cruce, pero esa no es una marca clara, no es lo que nos gusta a nosotros. Preferimos que el hombre realmente, cuando quiere marcar el cruce, lo marque, la mujer cruza en el número 5, y cuando desea que la mujer no cruce, lo evita. Entonces, continuamos caminando.